¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111 Tips. Hoy nuevamente con ustedes, con un interactivo de dos opciones. Opción número 1, Selenita. Opción número 2, Amatista. Vamos a ver cómo está el día de hoy tu persona de interés, a ver qué nos dice, qué podemos saber. Si te interesa, recuerda, tómalo como un entretenimiento. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Concéntrate, elige una opción, si es necesario, detén el video. Y vamos a comenzar con la opción número 1, que es la Selenita. Y vamos a ver presente. Esta opción número 1, presente de esta persona de interés. ¿Qué nos dice su presente? Presente de tu persona de interés para la opción número 1. Vamos a ver. Presente. Presente. Bien. Cinco de bastos. Quizás hubo algún tipo de discusión, de algún tipo de problemas entre ustedes en el presente. envidias, personas que intervinieron en esta situación entre ustedes dos y trajeron algún tipo de problemas e inconvenientes. Siento que esta persona se siente como muy enojada. Muy enojada y quiere hoy trabajar en sí misma. Vamos a verificar este emperador. A ver, ¿qué más? ¿Qué más en el presente? Acá hubo una discusión, una pelea. Siento que esta es una persona de carácter muy fuerte, muy rebelde. Vamos a tomar esta que se cayó primero y tenemos la torre. Esto hizo declarar una situación entre vos y esta persona se terminara o hubiese un quiebre entre ustedes dos. En el presente. ¿Qué más? ¿Qué más? En el presente de la opción número uno. ¿Qué más? Sí. Esta persona ahora está observando qué camino tomar, qué acción tomar, qué es lo que tiene que hacer. Está observando. Siento que acá en su presente, entre vos y esta persona hubo una dificultad, hubo un problema, una discusión, algo, envidias, habladurías que pueden haber ocasionado esta situación, alguna dificultad, envidia también. Siento que esta persona hoy está enojada y muy enfocada en el presente que quiere tener y en todo lo que tiene que hacer. Sin embargo, siento que esta persona es una persona también de carácter impulsivo fuerte que hoy está observando que tuvo un quiebre en su vida. Que estaba bien como estaba, pero hubo un quiebre y hoy está observando en el horizonte qué camino es el que tiene que tomar en su vida. Vamos a ver en su pasado reciente, qué nos dice pasado reciente para la opción número uno de esta persona que es de tu interés. Pasado reciente, opción número uno. Pasado reciente. Sí, acá hubo una situación, acá vos te peleaste o hubo una separación entre vos y esta persona. Siento que acá en esta situación me está diciendo claramente que hubo una situación que ocasionó en el pasado reciente un problema entre vos y esta persona. Vamos a clarificar este 10 de espada, a ver qué nos dice. Sí, siento que esta persona tomó distancia. Tomó distancia, esta persona al tomar distancia. Vamos a ver, una más por favor para el pasado reciente de esta persona. Siento que vos te distanciaste de esta persona por un problema, que generó un quiebre entre ustedes dos. O esta persona se fue, te dio la espalda. Vamos a ver, una más. Cayeron muchas, vamos a tomar la de arriba. Esta persona se siente que no tiene opciones, ve todo muy oscuro, muy negativo. No sabe qué hacer, pero sabe que tiene que tomar una decisión para ver hacia dónde vas después de lo que le ha sucedido. Siento que acá puede ser que haya habido una discusión, una tercera persona o alguien que ocasionó una situación negativa. Esta persona es un carácter fuerte, una persona que no midió lo que dijo, lo que hizo y no se dio cuenta que esto ocasionó un quiebre. Y hoy tiene que observar y ver qué tiene que hacer en su futuro. ¿Por qué su vida cambió? De estar estable o un quiebre acá. Vamos a ver futuro inmediato de esta persona de interés. A ver qué nos dice el futuro inmediato. Futuro inmediato, opción número uno de tu persona de interés. ¿Qué nos dice el futuro inmediato? Esta persona, sí, es como que está pensando, pensando, pensando en el futuro inmediato de tomar acción hacia algo que realmente quedó ahí como sin una explicación. De tomar acción de solucionar una situación en su vida que tiene que ver con lo que le ha sucedido en el pasado reciente, o sea, contigo. Siento que esta persona quiere tomar acción. Es una persona más mental que emocional. Es una persona que se ha dejado llevar siempre por lo mental que las emociones. Sin embargo, esta persona quiere tomar acción. Quizás tú seas de algún signo de fuego o tengas tu carta, en tu carta tengas fuego. Quiere tomar acción hacia ti en un futuro inmediato. Vamos a ver qué más. Una más. Se cayeron y son muchas. Quiere tomar acción hacia ti. Sí. ¿Por qué? Porque acá esta persona se fue de tu vida. Se fue de tu vida esta persona. O vos te fuiste de la vida de esta persona. Y esta persona ahora quiere tomar acción hacia ti. Vamos a ver una carta más para el 8 de copas. A ver qué nos dice sobre esta situación. Vamos a planificar el 8 de copas. Esta persona te dio la espalda. Pero ahora está pensando en todo lo que ha sucedido. En todo lo que ha pasado. Sí, acá. Bueno, acá tenemos... Yo siento acá... Que hay situaciones ocultas en el medio, ¿eh? Acá hay situaciones ocultas en el medio. Esto no sucedió porque sí. Porque hubo acá una energía, algo que provocó todo esto por envidia. Siento que acá hay una persona, una mujer que pudo haber llevado y traído algún tipo de habladurías. Alguien que tenía interés en que esto entre ustedes dos se rompiera o hubiese un mal entendimiento. Siento que vas a tener mucha fuerza para poder dominar esta situación. Siento que... Sí. Siento que vas a tener mucha fuerza para dominar esta situación porque se terminó una situación acá de golpe. O no se escribieron más. O no se vieron más. O no interactuaron más. Pero eso es porque acá hubo algo negativo, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a verificar acá la fuerza. Va a haber mucha resiliencia acá, ¿eh? Pero va a tener que ser muy fuerte porque acá hay algo que... Sí, mira. El diablo. Va a quedar atrás esta situación del diablo, ¿eh? Esto tóxico, esta energía negativa que provocó esto, se va, se va. Pero van a tener que ser muy, pero muy fuerte. Sí. Sí, se va. Se va. Esta situación se va. Pero va a haber que ser muy fuerte. Muy, muy fuerte. Para poder salir de esta situación. Vamos a ver qué va a pasar. Qué va a pasar. Qué va a pasar. Opción número uno. Cayeron muchas cartas. Son muchas cartas. No. Siento que no. Así que... Una carta. Solo una carta. ¿Qué va a pasar? Siento que... Esta persona va a dialogar contigo. Viene hacia ti nuevamente. Porque acá tenemos la reina de basto. La reina de basto. Y va a volver. Esta persona va a querer hablar contigo. Aclarar una situación. Este... Hablar sobre esa situación. Y aclarar qué es lo que pasó. Y qué es lo que sucedió. Siento que en esta situación ninguno de los dos sabe lo que ha sucedido acá. ¿Eh? Es como que hubo un impulso. Una situación negativa. Siento que esta persona estaba viviendo. O estaba al lado tuyo. Como un emperador. Como una emperatriz. Y de golpe. Todo su mundo se derrumbó. ¿Eh? Porque acá puede haber habido terceras energías. O terceras personas. En esta situación. También situaciones negativas. Situaciones de... Movimientos energéticos. Que llevó a todo eso. Entonces. ¿Cómo está el día de hoy esta persona? Observando qué posibilidades tiene para poder volver a comunicarse contigo. Y aclarar una situación entre vos y esta persona. Es lo que me dice aquí para vos. Vamos a sacar inicial. Que puedan resonar contigo. En esta opción número uno. Uf. Bueno. Salieron muchas. Tenemos la C. La N. La X. La Y. La R. La Z. La E. La D. La G. La F. Y la M. La F. La F. La F. La F... ¿Cómo está al día de hoy esta persona? Siento que esta persona realmente está buscando su estabilidad emocional. Observando y viendo y queriendo que sea justo para él o para ella lo que venga para su vida. Es como que esta persona se está valorando en el presente. Está diciendo no quiero nada tóxico, no quiero nada malo en mi vida. No quiero tener relaciones que me traigan problemas o que me traigan situaciones negativas. En el presente esta persona se retiró de una situación y cree que lo más justo es valorarse. Valorarse y hacer lo que sea más justo para él o para ella en su presente. Vamos a clarificar esto. A ver, una carta. Vamos a clarificar este 6 de Pentáculo. En el presente de esta opción número 2. A ver qué nos dice. Sí, esta persona se siente que es una persona que realmente lo que venga a su vida tiene que ser alguien de gran valor. Que lo acompañe, que no que sea proveedor ni proveedora, sino que sea una persona estable. Que lo más justo que le puede pasar en su vida es alguien que realmente... Realmente siento que esta persona quizás pasó por una situación donde no fue escuchado, fue ignorado o ignorada. Y que hoy en día cree que lo más justo que le puede pasar es conseguir a alguien que realmente tenga un diálogo, tenga una afinidad, tenga planes, tenga los mismos gustos. Y no que uno dé más que el otro, sino que sean relaciones justas. ¿Por qué? Porque esta persona siente que es un hombre o una mujer, puede ser. Y que se merece, que se merece realmente algo muy justo en su vida. Vamos a ver pasos recientes de esta persona. Siento que esta persona, siento que esta persona puede ser también una lectura espejo de esto, ¿eh? Que se fue de una situación porque no era justo, ¿eh? Y era necesario hacer ese cambio, irse y dejar atrás esa situación. Porque no se merecía lo que estaba pasando. Vamos a ver pasos recientes. Pasos recientes, y acá se dio vuelta una. Y tenemos en el pasado reciente. Siento que en el pasado reciente esta persona pasó por mucho dolor, mucha angustia. O puede ser tú, porque esto puede ser espejo. Mucha angustia, mucho dolor. El no poder ver situaciones realmente que podían estar ocultas. O no darse cuenta de esta persona en su pasado como que estaba muy enfocado. O enfocada en esa relación donde le traía tristeza, angustia, depresión, sentirse mal, desilusionado, desarmado. Hasta que, vamos a ver, vamos a clarificar este 5 de copas. Pero siento que esta persona no estaba pudiendo ver que podía tener otras opciones para ser feliz. Este, que podía levantarse, salir adelante. Es como que no estaba pudiendo en el pasado reciente tomar una decisión hasta que la tomó. Es lo que yo siento acá, eh. Vamos a ver. Siento que esta persona estaba muy depresiva. Muy, muy depresiva, sí. Hasta que tomó la decisión de decir, me voy. Me voy porque esto no es lo que yo quiero para mí. Emocionalmente, me siento mal. Me siento no valorado, no valorada. Siento que de nada sirve que yo sea una persona dulce, que sea una persona que lo dé todo, si no soy valorado, eh. Entonces, es como que pedir al universo salir de esa situación y volver a encontrarse consigo mismo, eh. Eso es lo que yo siento acá. Por eso se fue de una situación. Porque esta persona considera que lo más justo que puede ser es encontrar a alguien que lo valore o la valore. Y esta persona no lo estaba haciendo o no se estaba sintiendo valorada, eh. Es lo que yo siento acá. Si sos vos, porque es una lectura espejo, te estabas sintiendo que no eras valorada. Si es otra persona que estás conociendo, no se estaba sintiendo valorada o valorada en esa situación que estaba. Por más que esta persona hiciera de todo. No, no había un avance, como tenemos acá una tortuga. No había un avance, no había un avance. Entonces, el manifestar irse. Porque lo más justo para esta persona era irse. Es en el pasado y en el presente decir lo más justo es irse y empezar a pensar en mí. Vamos a ver futuro inmediato de esta persona. Futuro inmediato de esta persona. Bien en logros, enfocarse en su dinero, en tener creatividad, en tratar de acercarse a personas que puedan apoyarlo o apoyarla, a salir adelante en temas laborales o que tengan que ver con dinero, con trabajo, interactuar. Siento que esta persona en futuro inmediato, el único enfoque que tiene es en lo económico, en estabilidad, en sentirse estable, en tener estabilidad, en estudiar algo o formarse en algo, en tener logros. Esta persona en su futuro inmediato, lo que realmente su enfoque es tener logros, su dinero, su estabilidad. Es como que no le está dando prioridad a sus emociones. No, no le está dando prioridad a sus emociones. Siento que esta persona sabe que todo en la vida tiene una justicia divina. Siento que esta persona, hoy, está observando que, vamos a tapar esta carta, que por algo se dieron las cosas. Muchas veces es mejor estar solo que mal acompañado. Siento que esta persona, se siente muy disilusionada, o vos te sentís muy disilusionada, disilusionada, ¿eh? Como que... Pero es como que siento que acá hubo una fuerza superior que hizo que saliera de una situación negativa, que esta persona saliera de una situación negativa, ¿eh? Esta persona es como que hoy no está priorizando esa soledad, sino el enfoque es en su dinero. Vamos a clarificar una carta. Sí, sí, sí. Si esta persona sabe que no quiere estar más en una relación donde se sienta solo o sola, que está viviendo con alguien, pero es como que si no estuviera con nadie, porque es como que si viviera con una piedra, porque no tiene diálogo, porque no comparten nada, porque a esa persona no le interesa nada lo que esta persona haga o diga, que no valora absolutamente nada, que era una relación seca, fría, sin emoción, sin... Entonces, es como que acá siento que el universo escuchó las manifestaciones de esta persona y sacó a esa persona de su vida porque esta persona sabe que es una emperatriz o viceversa, porque son energías y que en su vida merece un emperador de verdad, alguien que realmente lo valore o la valore a esta persona y que realmente sea alguien estable en todos los sentidos, emocional, mental, una persona que no venga a drenar bajo ninguna circunstancia, que sea una persona estable, segura de sí misma y que sea alguien que sepa llevar una relación normal sin tener que ser esta persona ni madre ni padre de esta persona, ni esta persona ni madre ni padre de esta otra. Algo así es lo que me están diciendo. Vamos a sacar iniciales. Yo siento acá que esto puede ser mucho una lectura espejo que a vos te haya sucedido esto que estás consultando o la persona que estás conociendo justamente es lo que busca es esto. Porque cree y considera y sabe que merece esto y no quiere a nadie en su vida que lo haga sentir como lo hicieron sentir en un pasado, ¿no? Solo o sola. Y que no había amor porque había una copa vacía ahí, ¿eh? que solamente uno era el que la estaba llenando a esa copa. Vamos a sacar iniciales y tenemos la A, la B corta, la C, la I, la W, la S, la P, la J, la U, la T y la Z. Recuerda, nombre, apellido o apodo. Bien, esta es la segunda opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.